Hoy toca una actividad nueva que es la de parkour acuático Yo no sé lo que le daba a los niños con esta negadita, en qué amorcífera total ¡Hola! ¡Eso! ¿En qué momento me he hecho sangre? ¿En qué momento? Estamos en el Atlántico, ¿eh? Aquí hay muchos tiburones Yo, 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 mira, me he hecho reo por todo el pie ¿En serio? Me he hecho reo por todo el pie ¡Dios! ¡Oh, mi tobillo! ¡Muy buenas, chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del campamento de Cádiz Línea Resta Ya tenemos la equipación para que veáis amarillo y azul Como la equipación del Cádiz Fútbol Club Aquí tenemos unos cuantos chavalitos ¡Hostia! Esto es una completa sexta, ¿eh? ¡A ver! ¡Nos oigo! ¡Madre mía! ¡Yo, yo imagino ahora que vamos a cruzar la calle Para un coche, deja pasar a 100 niños El R amarillo Y el del coche Hoy toca una actividad nueva Que es la de parkour acuático Y tengo mucha curiosidad por ver lo que pasa Vamos a hacer mucha gente Va a haber muchísimas hostias Y vamos a estar en tu entorno O sea, agua y caída ¡Hoy vais a ser míos! Tenemos ahí un par de autobuses Porque ya sabéis que desde el campamento Línea Resta Siempre es soldado Siempre los pezamos Y estamos aquí todos Estamos 100 niños Y vamos a ir directos a la playa Al parque acuático Está también el José Que se aquí irá cambiándose Y vamos a ir para allá No sé lo que será esto No sé si será una competición Vamos a ir y a ver lo que pasa Porque nunca, nunca se sabe Así que vamos para allá Chavales, antes de continuar con el vídeo Tengo una pedazo de noticia que daros Y es que os tengo que decir Que en apenas dos semanidas Comienza el Línea Recta Tour Por muchas ciudades de Andalucía Y terminamos en Madrid Comenzamos el día 5 en Jerez En Cádiz En el Costa Yab En el Salting El día 6 en Dos Hermanas Sevilla Al día siguiente El día 7 En Marbella Málaga El día 8 en Granada El día 9 en Jaén Y el día 10 en Madrid Y os den la entrada disponible Estarás viendo en pantalla La página web El mapit Es decir, toda la información Y si aún así te falta No sé Que te digan algo extra Alguna duda Tienes aquí el teléfono de Kim Que es el director Y el encargado de este tour Y también el director De los campamentos de verano Le puedes llamar Le puedes mandar un whatsapp Y preguntarle cualquier duda Que estará encantado de atenderte Eso sí Son entradas limitadas Ya sabes que si lo dejáis Para el último día Se van a agotar Y luego te quedas fuera Si tú por lo que sea No puedes venir O te pillas fuera Pero tienes algún amigo Algún colega Que tenga ganas de verme a mí A Joseca O a Joey Mándale este vídeo O mándale el enlace Y di Oye Que vienen para acá Para Sevilla Que vienen para Málaga Tío Hay que ir a verlos Tal Comparte esa información Y nos vemos En apenas unos días Para liar la parda Con todos vosotros Una de mis fuertes Y así que sí Os dejo en el 24 horas Que sé que estáis deseando De verlos Venga Nos vemos por Andalucía Y por Madrid Chao Chao Aquí tenemos las plataformas Están allá a lo lejos Esto va a estar increíble Pensad que van a ser 100 niños Haciendo parkour acuático O sea Va a ser una completa locura Hemos podido adelantarnos Primero nosotros Para poder ir grabando Para echar un vistacillo Vaya Aquí se va a liar espalda Así que quedaron Hasta el final del vídeo Hace un calor Porque flipas Ya han bajado De autobuses Hay grupos por ahí Grupos por ahí atrás Grupos por aquí A mí lo que me preocupa Es cuántos niños Van a ser capaces De llegar nadando Hasta allí No sé si queramos Ser una barca Pero lo dudo mucho Yo creo que se van a hinchar A nadar Y vamos a ver el resultado final Tampamentos mortales ¿Quién hace? Yo Cuidado Con cuidado Quitarse del medio A ver Seguro que saben ¿No? Toma Dios Doble vas Flipa al Sergi Madre mía Increíble Una más Venga La última Pero que Está una pata voladora Una pata voladora El de niño este Muy bien Eso sí Es el bañador Que da poderes Pero chiquillo Está haciendo un chuta Con tirabuzón El loco Pero bueno Pero tú ¿Por qué sabes Hacer esas cosas? Aprendiendo en el campamento Que equipe hace respuesta Me da el niño Madre mía Ay 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 Está el loco Perdió Tú metas la huella Vamos ya A adentrarnos A mí me sorprende Que los niños Con 8, 9, 10 años Los más chiquititos Les están echando huevos Y vayan todos ahí Palante de una Es que se nota Que son niños de leer A ver Deciros que estamos En el océano Atlántico Y está el agua Bastante fresca Esto no es como el mediterráneo A ver el Joey Que es más violero Bueno Tú eres de Galicia Tú El océano Atlántico Te lo conoces Está buenísima Sí, de verdad Está buenísima Sí que es verdad Que de que hemos ido A las plataformas De Málaga Para las 24 horas Que están A tomar por el culo Veo eso Y digo Qué terquita Transición Y estamos ahí Mira Magia, magia, magia Toma No, eh Dios Chavala Estaba aquí No es capaz de matar No es capaz de matar No es capaz de matar Vamos Vamos Que hay como churros Se ha parado Se ha parado Se ha parado Buenas tardes Joey Bienvenido a la locura Que es imposible Mira El equilibrio Se va a caer Ojo Empezamos bien Ale Sácame Venga No es broma Mi hijo está chetazo Es el único Que no se resbala Porque va con eso Tiene truco Tiene truco Muni Tú eres que eres capaz Hostia El Romeo peleándose Toma Ay, Romeo Es que le falta esto Le faltan los carpines No paran de quedarse Niños por todos lados Mira, Muni Puedes hacer Es apreti Pero bien hecha De aquí al 1 Chavales Cuidado en el 1 Cuidado, cuidado A ver Sáltale Hola A freno Casi A freno Sáltale a freno Oh, que bien hecha Se escurrió Resbala Resbala muchísimo ¡Salí! ¡Qué bien! ¡Hala! Me da razón ¡Dios! Un golpe chaco Vas a salir salta ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Tira, tira, tira! ¡Yowie! ¡Vamos, te voy! ¡Yowie! ¡A Yowie! ¡Venga, meto para abajo! Le voy a pedir a Yowie Que grabe un poquito Que se ha metido muchos planchazos Y yo también quiero planchazos Un poquito, ¿no? ¡Vamos! ¡Venga, tírale! ¡Ya me da miedo! ¡A que ni salta! ¡Oye! A ver, has caído como un tronco, ¿eh? Literal A ver, me he dejado caer Pero que casi la pincho ¡Voy a otra, voy a otra! ¡Hala, qué malo eres, tío! No pasa lo mismo de antes La cosa es que esto Como es hinchable Cuando saltas ya no solo que resbale Es que al saltar justo se hunde O calculas perfecto con la ola Y el salto No llegas No lanza ni un metro Casi se queda sentado ahí Venga, a la decimoquinta va la vencida, ¿no? ¡Sí, hombre! Y lo celebra el tío, que se queda un segundo La Guardia Civil nos persigue hasta aquí Escóndete Escóndeme Escóndeme, chavales Es que en todas las vidas hay policía, no sé cómo lo hacemos, ¿eh? ¡Esta, esta! ¡Vale, Ramos! ¡No, no, 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 no! Último intento, Lizelle ha puesto a Joey y busca a José a ver si se atreve ¡Uy, qué pedaz! Pero para caer encima, ¿verdad, eh? ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Falta la vuelta, falta la vuelta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto es el canal! ¡El equilibrio de la muerte! ¡Ojito! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! Lleva trampas ¡Tramposo! En realidad es una estrategia En verdad, sí ¡Dale, Romeo! ¡Esto es el Grand Prix! ¡Adiós! 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 ¡Han tirado José a! ¡Ehhh! ¡Josefka se entretiene! ¡Peleándose con todo el campamento! ¡Tiradle! ¡Tiradle! ¡No tiramos! ¡Adiós! ¡Foto! ¡Adiós! 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 ¡Tiradla! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Uyó! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! 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 Es que no se puede caer de forma normal. Tiene que caer siempre de forma trepitosa. Ojo, chavales, que el Jibanele acaba de ver la megadip del parque acuático que yo creo que no se llega. A ver, dale. Abrazo, sí. ¡Dios! 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 ¡Lo tiene Joey! ¡Es imposible! ¡Hay mucha ola! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! Joey descansa en paz. A ver, Sergio, dale. ¡Hola! Llega con el pecho y dice, ¡Uy! ¡Casi! ¡Dios! ¡Dios! Pero no me Siempre! ¡Dios! ¡Fueboy! ¡ estas ahí! ¡Dios! ¡ ¡Lo recibo! ¡Lo noto! No sé lo que he hecho, ¿eh? O sea, he caminado por el agua. Has desafiado la ley de la física. O sea, me estaba cayendo y de repente, como se fue ese suelo, he caminado. O sea, que no he puesto ni las manos. No, 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 no. Has hecho un freno aquí, es imposible. ¡No tiene sentido! ¿Qué ha pasado? O sea, de verdad no lo entiendo, te lo juro. Yo tampoco. ¡Hemos presenciado un milagro! No, ya, ¿sero que eso es raro, no? ¡El freno acuático! ¡Lo he entendido! ¡Sé hacerlo! ¡Hola! Muy guapo, ¿no? ¡Toma! José Escar tiene que comenzaros su táctica depredadora. Yo aquí solo vengo a tirar niños al agua. Y a que me digan cuántas veces lo he tirado. ¡Haz la táctica del megalodón! ¡No! 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 ¡No puede. ¡Nadie puede! ¡Nadie puede! ¡No puede! No puede, no puede. ¡Lo tiran! ¡Lo tiran! A ver, niños escarpines... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ha pasado aquí? Esto parece una partida de bolo muchas veces. Tengo una Prezi para vosotros y soy capaz de mantener el equilibrio. Dale pa' abajo, primero. Pa' abajo es fácil. Pa' arriba, pa' arriba. ¡Corre, corre! ¡Vale! ¡Ha hecho mi técnica del freno acuático! ¡Bueno, pasesca está aquí arrollando! ¡Oh, no! ¡La justicia! ¡Hola! ¡Va, Romeo! ¡Rebote, va! ¡Venga! Voy a hacer un reto muy guapo Ida y vuelta ¡Qué tal, Zan! ¡Qué guapo! Tú sí, tú sí vas bien ¡Vamos! ¡Brazo a la cuerda! ¡Te reto! ¡Vale, bien! ¡Uy! ¿Bien? ¡Sí, sí! Aquí van a caer las hostias como panes ¡Mira, uno por aquí! ¡Hala! ¡Bueno! La cuerda salió volando ¡Vale! ¡Vamos, una demostración! ¡No! ¡Ay, lo hace! ¡Bueno! ¡Acerca, cerca, eh! ¡Vamos, Romeo! ¡Era con el bañado al juego y todo! ¡Di que sí! ¡Echale con la impulsa, nada! ¡Oh, damn! No creo que si voy a probarlo yo, es lo que pasa Pero yo que peso, el triple que a los niños Yo cuando salto, se hunde todo muchísimo ¡Vamos! ¡Cara o pecho! No me imagino otra cosa Yo creo que Ale va a hacer un salto muy complicado Y se va a caer, eh ¡Que peso mucho! Yo creo que se cae, eh ¡Josas! ¡Has venido para hacer un salto guapo! ¡Vaya hostia se ha pegado! ¡Fatal! ¡Quiero otra, quiero otra! ¡Quiero mete un pie! ¡Josas cada! ¡Va a hundir la plataforma entera! ¡Uy, qué mareja! ¡Ahí voy, voy! ¡Uy! ¡Uy, que lo hace! ¡Que lo hace! ¡Bro, que lo hace de verdad! ¡Qué sufrimiento es esto, de verdad, eh! ¡Hola! Y no sé lo que le ha dado a los niños Que está negadita El que ha mortífera total ¡Hola! ¡Madre de Dios! ¡Eso! ¡En qué momento me he hecho sangre! ¡En qué momento! ¡Me ha comido un tiburón! Ahora cuando salta el agua La sangre lleva a los tiburones Hay que tener cuidado, eh ¡Uuuh! Chavales, van a ver los tiburones Ya Joseca no será el único megalodón de la zona Así que tened cuidado Oye, me he picado, de verdad, eh Joey, falta tú por hacer este reto Que es el que estás deseando de hacer, ¿verdad? Estoy deseando Estoy deseando Ahora mismo Hacerla ¿Quieres estar en mi camino? ¡No! ¡Vamos! ¡Qué guapo! Bueno, si eres capaz de una plancha El Joey se la está ingeniando El Joey CrossFit Ahí está, eh, el tío Muy bien Me ha faltado un poquito Los tiburones están cada vez más cerca ¡Hostia! ¡Y aquí! ¡Pero bueno! Estamos atrayendo los tiburones Tenemos aquí una presa ¡No! ¡No! Oye, ¿qué pasa si no llegas? A ver, que llegar es complicado, eh O sea, llegar es Subir los pies Pásame el badajo este Que te vas a dar en la cara No, no, sigue También calculo el tiempo ¡No me espaldan! Oye, si no llegas No dejamos que Ale se suba Que se quede nadando, ¿no? Con los tiburones ¡Ay, ay, ay! La tazca molesta ¡Oh! Se ha ido a romper ¡Qué cojones! ¡No te estoy escuchando! ¡¿Qué? Bueno, ahora lo intento yo otra vez, chavales Para que veáis Que aquí tenemos honor Chavales, ¿esto qué? Yo voy a ir Oye, ¿qué? ¡Macho! ¡Qué es eso! Yo he mirado mucho río por todo el pie ¿En serio? Y me he mirado mucho río por todo el pie ¿Pero por qué siempre hay algo? ¡El tiburonet! Estamos en el Atlántico, ¿eh? Aquí hay muchos tiburones Joey, bro ¿Quieres descansar o qué quieres hacer? Yo quiero hacer la presa otra vez ¡Otra vez! ¡Vamos! Joey Madre mía, si parece aquí que hemos tenido cadáveres ¡Dios! ¿Qué es esto? Joey ¡Como los impulsos! ¡Como los impulsos! ¡Ooooy! ¡Ese no era mi plan! Yo no por presumir Pero el único que ha sido capaz de llegar Aunque sea pasándose Soy yo Tantos josezca aquí No sé, ¿eh? ¡Venga, listo! ¡Dale! ¿Ese tío va a romper? ¡Has hecho rompe, ¿no? ¡Has hecho rompe, ¿no? No he querido decir Voy a intentar preci-rompe Porque en mi cabeza Era ser un flipao Pero me ha salido preci-rompe Además, creo que muy, muy limpia Me va a preguntarle a Joey ¿Qué opina de este reto? ¿Qué te ha parecido eso, Joey? Estas son las típicas cosas Que no se aprecian Detrás de cámara, tío Porque es que saltar Desde un sitio tan liso Que respala Solo existir Y luego, además que está mojado Y además Que es insuable O sea que al saltar Te quita la fuerza Y encima te has tirado rompe, brother ¿Qué te pasa? Es que no te quería decir Voy a rompe Para no vacilar Porque digo Lo mismo la cago A ver, después de lo que habías hecho antes Yo ya te vi las intenciones, ¿eh? Pero ha salido muy bonito, ¿eh? Ha salido como si fuera un muro Yo creo que la gente es consciente De lo difícil que es Porque ha habido de 30 intentos 28 planchazos Yo creo que la peña está comentando Lo impresionante que ha sido el reto Porque se nota Y la gente que lo aprecia Que no, está poniéndolo por comentarios Como aprecian el reto, tío La gente está dejando un me gusta Para venir a más parques acuáticos Para venir a más campamentos Y de todo Y sobre todo para apoyar el canal Y para apoyar el vídeo diario Está poniendo rompeaguas LR Por los comentarios Venga, hacemos eso De las corazones a la gente Que ponga rompeaguas LR Rompeaguas Esto no es ni bonus clínada El que haya visto este fotograma Que ponga algo de rompeolas Rompeaguas LR Y le doy un corazón No te vas a librar Te toca Yo voy ahora Los niños se están yendo ya La excursión está terminando Yo vi como siempre Vas a contrarreloj Ay, que se cae Estoy con el culo agarrado Si no fuera por eso Me habría caído ya Es que resbala muchísimo esto Yo voy levanta los pies Lo tienes Dios Oh, mi tobillo Dios Oh, mi tobillo No, ha sonado un petardazo, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que creemos los tiburones ya, por favor El tobillo ¿Pero cómo te ha hecho el tobillo al saltar? Me ha dado un latigazo No, es que se ha escuchado el latigazo, eh Ahora esa articulación Y además toda la sangre que lleva encima ¿Qué es esto, tío? ¿Te ha hecho mucho daño o qué? Lo suficiente ¿Por qué siempre hay de gracia en los vídeos? No lo entiendo, eh Era ya la última toma Joder De hecho, podría haber subido por aquí Pero va a subir por ahí Que es menos esfuerzo ¡Alejate! Pues no veas Qué bien nadar hasta la playa Hasta la orilla Con el tobillo hinchado Menos mal que está la cuerda Y puedo ir como una longaniza Y si no, la mala me agorre tu espalda Y me llevas tú Es que has ido con todas tus fuerzas, eh Ahí, ahí El hinchado ¡Vamos contra Joey! ¡Es el tobillo! ¡Está lejos en el tobillo! ¡Abrir, Joey! ¡No hay piedad con Joey! ¡No hay piedad con Joey! ¡No hay piedad! ¡Mataron a Joey! ¡No hay piedad! ¡Mataron a Joey! ¡Mataron a Joey! Encima, ¿quién se ha hecho años de ver? ¡Oye, qué malo del tobillo! Claro, dice lo del tobillo Y la gente pensará que es broma Pero es que es verdad Se ha vaciado el parque acuático entero Mirad que no hay absolutamente nadie Hemos esperado que Joey Se le pase un poco el dolor del tobillo Pero no se le ha pasado Así que a ver qué tal esta natación A ver si como que sea por lo menos Con el frío del agua A ver, lo bueno es que puede usar Los brazos y ya Meter el pie en el agua es maravilloso Noto cómo se me inflama, eh ¿Cómo me pueden pasar estas cosas En estos sitios, tío? Tío, era el último salto literal El último salto de la última persona ¿Ya? Como me haya destrozado el verano Y ahora tú queréis a vosotros A ver, no creo, eh Vosotros guince Pero el campamento No veas cómo lo voy a sufrir Ánimo Cuanto antes te tires Antes termina Vámonos Mira, lo parte de un cachorrillo Venga, Joey Avanza poquito a poco Ahí está el Joey Con su táctica Para no mover el tobillo Yo estoy haciendo rappel Ahora mismo Rapela, rapela Ah, sí Oh, he encontrado la postura Venga, Joey Vamos, ánimo, ánimo Me voy a llevar a los salvavidas A la piscina también Pero tú, José Es que ahora cuando vea al Joey Ha hecho polvo Ha dicho ¿Qué pasa aquí? ¿Y en qué momento? Joey, hay un monoclip Como siempre nunca se sabe Y es que ha venido la tele Canal Sura A grabarnos un reportaje Y tienes que hacer un mortal El Joey me ha dicho Que es un mortal Es la idea Vale, o sea ¿Tú has visto que se llega al sub? Te puedes rajar No pasa nada O sea, te estás rajado ya ¿De qué? Ya estoy bastante rajado Pero yo creo que puedo hacer Un bafli a un pie Me cunde Bueno, haz lo que tú quieras Como tengo el pie izquierdo Pues caigo con el de derecho Es que esto no estaba previsto Para nada, ¿eh? ¿Hago eso en la tele? Es increíble ¿Hago el de caerme en el pecho? Al del Fortnite ¿Hago el de caerme en el pecho? Sí, sí Ah, eso, por favor Me he reventado con el tobillo Vale, vale Esto de aquí la tele A ver, un ensayo O sea, van todos de azul Joey el diferente Y el que va a hacer la aliada Me encanta Yo estoy encantado La idea es que estamos grabando Un vídeo aquí de chilling Y me pillan grabando Infraganti Las agrandeciendas mortales Y ahora se vea lo que pasa Muy bien, chavales Vas a salir en la tele Haciendo esto, ¿eh? Piénsalo Buah, es el momento El mejor momento de mi vida Cuidado, cuidado Un poco de lo que pasa Pero el parkour realmente en calle O sea, esto no es parkour como tal Es más un poquito de jodecita A ver, no Acrobat de aquí y tal Porque el parkour realmente es en la calle Es super obstáculo realmente Con reverso y todo Yo me parto Poco, se habla de mi grandísima función En esta entrevista Que ha sido Llevar la capital de la delerra detrás Carme de pecho Yo estaba así. Cada vez que te movías, yo me movía para que se me viera la camiseta. Es que esto es la tele, ¿sabes? Nunca se sabe. ¡Adiós, adiós! Vale, chavales, como estáis viendo, nunca, nunca se sabe. El Joey con el tobillo roto para poder salir en la tele. Tío, ¿qué va a salir Joey en la tele haciendo el backflip del Fortnite? Esto es espectacular. Si he llegado hasta aquí, comenta. Yo qué sé lo que puedes comentar. Le voy a dejar vuestra propia elección. Comenta lo que quieras. Normalmente suelo decir, di patata el R. Pero si me pones una palabra, que yo sé que has llegado hasta el final, te daré un corazón. Invéntate lo que te dé la gana. Puedes hablar de la televisión, del baile del Fortnite, del backflip del Joey, de lo que tú quieras. Y ahora sí que sí, chavales, os mando un abrazo muy fuerte. Y recordaros que nos vemos como cada día a las 3 de la tarde. Dos años de vídeo diario sin fallar ni un día. Vaya trabajazo, vaya locura, pero qué bien que nos lo pasamos. Un abrazo, chavales, hasta mañana. Chao, chao, chao. Niña recta, por mucho que quieran joder con nosotros a día de hoy, nada nos molesta. Protegido por Dios, Buda y Alay, si no los protege Josefka. Tenemos la calle revuelta, su briquetes ocio comenta. Estos no son del campamento, son niños LR. El imperio LR va aumentando por día. Ahí va, toma. Muchas gracias, estoy encantado. Hasta luego. No, 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 no. Todo lo que pasó, 있다는 yef! Gracias.